Una enorme cantidad de celulares incendidos en este momento aquí en el Parque Cibales. ¡Línea! ¡Vejita el Jardín Central! ¡Una brasa de Miguel Tejada, señores! ¡Se está cayendo el estadio! ¡Y Coca-Cola! ¡Vistuta de la pelota con Coca-Cola! ¡Qué clase de línea! ¡Qué gran momento! Y miren la celebración ahí en primera para Miguel Tejada. ¡Cuidado si lo lesionan! Y eso es genuino porque Miguel Tejada tiene una gran popularidad entre sus compañeros. Y aquí conecta un sencillo. Y qué bueno que este turno pudo llegar en un partido como este a casa llena.